El IOS35 ha cerrado febrero con una caída mensual del 5,85%. El selectivo español ha cedido a esta sesión un 0,6% hasta situarse en los 9.840 puntos. Hoy se han presentado una avalancha de resultados empresariales, ya que la temporada de los resultados del cuarto trimestre de 2017 está empezando a llegar a su fin. El valor más alcista de esta sesión ha sido Melia Hotels. Ha subido más de un 7,8% después de presentar sus resultados. Ha obtenido un beneficio de 128,7 millones de euros en 2017 y ha cumplido así con las expectativas de los analistas. En la parte alta de la tabla, a Melia le han seguido Merlin Properties y Repsol, que también han presentado sus cuentas hoy. De hecho, la petrolera ha reducido su deuda más de lo esperado. En cambio, los valores que más han caído esta sesión han sido Grifols, Bankia y Biscofam. Grifols y Biscofam también han presentado sus resultados y Bankia presentó ayer su plan estratégico. Las principales bolsas europeas también han caído esta sesión y en Wall Street también estaba dominando el rojo al cierre del mercado español. Todas estas caídas se deben a la comparecencia de ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Powell se mostró optimista con el crecimiento de la economía estadounidense y mañana comparecerá de nuevo en el Senado del país norteamericano. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.